Espero que os lo guste, like, suscribiros a mi canal, comentarios y atentos, por favor. Haz las rayas de los lentes y la boquita. ¡Listo! ¿Viste qué fáciles están estos? Y así ya tienes tres ideas para armar una mesita de postres para una fiesta de Minions. Mira nomás qué tal quedaron. ¿Y cómo quedaron estas tres ideas de Minions? ¡Especial! O como diría un Million, ¡Epecha! Dime cuál de estas tres ideas te gustó más. Esta de los bombones, la número uno. O esta del haiguaiano, la verdad esta es mi favorita. O esos que están súper sencillos, la número tres. Coméntame aquí abajo cuál fue tu favorita. La mía fue la número dos, pero tú abajo dime cuál fue la tuya. Recuerda que si te gustó este video no olvides regalarme un me gusta porque siempre me ayudas mucho. De verdad estoy impresionada porque en una noche llegamos a muchos me gusta. Ya, es demasiado para mí. Si te gustan este tipo de videos donde son tres ideas para alguna fiesta, algún personaje, dime. Yo me voy a cagar en la puta ensilla. ¡Venga, se ha caído! Vale. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Se va a cargando? No. ¿No? ¿Pero qué es lo que ha hecho, Alba? Me iba a bajar. Y... Es que yo no sé ya cómo decirte, no, Xochó. ¡Es que se va a ver el campo de esto! ¡Cállate ya!